El lateral izquierdo Alex Ibacache cerró el gran traspaso de su carrera. El jugador de 23 años afinó los últimos detalles de su salida de Everton de Viña del Mar y será nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro para la temporada 2023. Según medios, Everton y San Lorenzo cerraron el acuerdo por la cesión de Ibacache. La tratativa detalla una oferta de un préstamo con cargo por un año y con opción de compra. Cabe recordar que además de su paso por los ruleteros Ibacache, cuenta con pasos por Curico Unido y Cobreloa en 2019 y 2020 respectivamente. Colo Colo se bajó de la opción de fichar al joven Bruno Bartichotto para la temporada 2023, ya que no puede cumplir con las condiciones exigidas por Palestino. Según cooperativa, Colo Colo buscaba el préstamo del jugador de 21 años, pero desde la cisterna no querían dejarlo partir bajo esa condición. Las pretensiones económicas de los árabes son altas y solo permitirán su salida si hay una compra del porcentaje de su pase. Esas cifras alejaron a Bartichotto de Colo Colo. Esta medida complica el panorama del cacique, no solo porque el jugador era del gusto de Gustavo Quinteros, sino porque aún no se encuentra un refuerzo para cubrir el puesto de puntero izquierdo, que quedó libre tras la partida de Gabriel Costa a Alianza Lima. El mediocampista Bruno Zuculini descartó que vaya a dejar River Plate, por lo que la opción de que se transforme en refuerzo de Universidad Católica quedó en nada. De acuerdo a informaciones de prensa argentina, la UCL presentó una oferta al elenco millonario, sin embargo el propio jugador comentó que pretende seguir en River Plate. Según el medio Lee, el propio Ariel Holland se comunicó con el jugador, pero Zuculini de 29 años agradeció el interés y descartó cruzar la cordillera. Por otro lado, en el elenco cruzado ya empezaron con las lesiones, ya que el reciente fichaje Guillermo Burdizzo se perderá a los amistosos de pretemporada, al sufrir un desgarro. Si bien no se conoce en detalle la magnitud de la lesión, se presume que el zaguero de 34 años corre con el riesgo de ser baja en el debut del campeonato nacional. Cabe destacar que la UCL jugará a su primer amistoso de pretemporada el próximo lunes 5 de enero ante Oriente Petrolero, para luego el viernes 9 del mismo mes jugar ante Talleres de Córdoba, y 5 días después jugará ante Rosario Central. Newblen se comunicó que sumó al argentino Lucas Abasia como nuevo refuerzo pensando en los desafíos para la temporada 2023. El zaguero de 27 años viene de defender los colores de Deportivo Morón en Argentina, y cuenta con pasos por Esportivo Las Parejas, y Tiro Federal, también del país trasandino. Así Abasia se convierte en el séptimo refuerzo de Newblen, y no se descarta que se pueda incorporar algún otro nombre para cerrar la plantilla. Gabriel Suazo dejó de ser futbolista de Colo Colo, y el lateral izquierdo se marchó del Monumental tras conquistar nueve títulos, y ahora va en busca de su mayor sueño, jugar en Europa. En ese sentido, el olimpiaco se asoma como su destino más probable, de acuerdo con la información de los medios. El desafío resulta atractivo para el futbolista de La Roja, pues estaría llegando al conjunto más ganador de Grecia. Además, el actual plantilla del club cuenta con dos figuras de talla mundial, como James Rodríguez y Marcelo. El arquero y flamante capitán de Universidad Católica, Matías Di Turo, comentó el proceso de nacionalización que está llevando a cabo, y aseguró que espera que a fines de enero del 2023 salga por fin la carta, que lo acredite como un chileno más. Tomás Alarcón tiene el nuevo club. El mediocampista chileno dejó el Cádiz para jugar a préstamo en el Real Zaragoza, que actualmente milita en la segunda división de España. El formado Nohiggins ya entrenó con sus compañeros, y buscará sumar los minutos que no tuvo en el primer semestre con el Cádiz. Alarcón llega un equipo que no la pasa bien en la B española, ocupa el lugar 16 entre 22 equipos, con 25 puntos en 21 partidos disputados, pero está a 7 unidades de la posición de los play-offs, por lo que aún no pierde las esperanzas del ascenso. ¡Gracias! ¡Gracias!